¿Qué cambia en la gestión del servicio cuando estamos hablando de Cloud Computing? ¿Qué cambios deberíamos hacer desde la perspectiva de ETIL? La presentación la voy a dividir en dos partes. Una primera parte que hablaremos de puntos singulares que introduce el Cloud en la gestión del servicio. Y la segunda parte analizaremos ya según el ciclo de vida de ETIL V3 todos los cambios que puede haber. Como os decía, la perspectiva de la charla es desde el punto de vista de un director de informática de una empresa. No me voy a poner desde la perspectiva de un proveedor de Cloud. Las características que definen al Cloud es compartir recursos físicos y virtuales, que permite incrementar y reducir fácilmente los recursos, el pago por uso, que se accede a través de la red y que prácticamente no hay intervención por parte del proveedor a la hora de contratar, incluso aumentar y disminuir capacidad. Digamos, son las características que definen al Cloud. Las ventajas, ya las hemos visto. Bueno, hay una ventaja fundamental en costes, que es lo que se va a ver en primer plano. Hay una ventaja en agilidad, para el negocio el hecho de que podamos hacerlo. Pero hay una tercera parte, que yo creo que está poco hablado sobre ella, que es las nuevas oportunidades, los nuevos servicios que van a ser posibles a partir de ahora con el Cloud. Y creo que probablemente dentro de cuatro años estaremos hablando más de esto que de aquellos dos. Cuando estamos hablando de una gestión de infraestructuras como servicio, hay que tener en cuenta que yo como responsable de informática voy a contratar a Amazon el servidor, pero después encima yo voy a poner la base de datos, voy a tener que poner la aplicación. Es decir, yo voy a estar en el día a día, mis técnicos tienen que estar en el día a día. Yo voy a estar en la gestión diaria, gestiono incidencias, gestiono peticiones, estoy en problemas, en cambios. Sin embargo, en seguras a servir ya no. Aquí no, aquí contrato el servicio y ya no me preocupo de ese tipo de cosas. En cuanto a estrategia y diseño, cuando estoy contratando una plataforma, totalmente la responsabilidad es mía. Yo tengo que hacer la planificación de la capacidad, tengo que hacer la gestión de la disponibilidad, tengo que hacer la continuidad. Aquí sigo teniendo que hacerlo. Es más, yo diría que el nivel de complejidad sube. Porque a partir de ahora, yo estoy administrando un servicio, pero con una parte de la administración la está haciendo un tercero. Entonces el nivel de complejidad aumenta. En seguras a service ya es distinto. No estoy en la gestión diaria, sí tengo que tenerlo en cuenta en mi estrategia de servicio, pero ya una gestión de capacidad ya no tengo que hacerla, ya tengo menos gestión que hacer, y por lo tanto el nivel de complejidad baja. Entonces sería conveniente en cuenta tener esta distinción a lo largo de todo el tema. Cambia el rol del departamento TI, como veíamos en alguna conferencia anterior. Evidentemente, si estoy utilizando la infraestructura, no pierdo competencia técnica, sigo teniendo competencia técnica. Incluso ahora, incluso más compleja con temas de seguridad y demás. Sin embargo, en el software SSB es distinto. Ya se parece mucho más a un outsourcing tradicional. Ya está en manos un tercero, y el departamento de TI ya pierde competencia técnica, no la necesita. Es más un integrador de soluciones para hacer intermediario de las necesidades del negocio y lo que me provee los proveedores externos. Y por último, un cambio en los proveedores. Hasta ahora teníamos nuestros proveedores de informática, los de hardware, los de software, los de servicio. Teníamos más o menos todo controlado. Esto cambia ahora. En los proveedores de infraestructura aparecen grandes proveedores, los tradicionales que teníamos de infraestructura, pero ahora aparecen los Amazon, los Google, los Cisco, los Microsoft proveyendo infraestructura. Y un cambio más importante aún es en servicios. Donde vamos a tener los grandes, como decíamos, Google proveyendo correo, pero vamos a tener los pequeños. Vamos a tener el pequeño proveedor de software de gestión de seguros en la empresa. Y que es un pequeño proveedor que son cinco tíos. Y que están en California. Es decir, vamos a tener un rango muy grande aquí de proveedores. Y probablemente, y esto ya es un poco elucurando, vamos a tener los mismos perfiles de proveedores que tenemos en las aplicaciones de Facebook. O las aplicaciones de Google. Es decir, proveedores muy pequeñitos. Y con una mortalidad muy alta. Que ahora surgen, salen, mueren, se unen con otros, los compran. Desde el punto de vista de empresa, probablemente, seguramente, dentro de unos años, proveedores de infraestructura, probablemente tendré poquitos. Tendencia a decir, bueno, contrato a Telefónica, contrato a Microsoft y ya con esos dos ya me vale. Sin embargo, proveedores de software probablemente tengan muchos. De los grandes y de los pequeños. Fijaros también que el poder de negociación frente a los proveedores va a bajar. En principio. Primero, sí, seguro que nos ponen SLA, pero seguro que van a ser de adhesión. Es decir, de todo lo que hay, aquí no se negocia nada. Seguramente el tamaño nuestro que representa al proveedor va a ser mucho más pequeño. El volumen de negocio que yo represento para el proveedor va a ser pequeño. Con lo cual, lo único que va en favor de mi poder de negociación es que muy probablemente yo pueda llevarme mis servicios de uno a otro lado. Es decir, que no me gusta ese proveedor, me cojo otro. En general, lo que va a haber es una relación más débil cliente-proveedor. Yo como responsable de informática, la relación con mis proveedores va a ser menor. Bueno, teniendo en cuenta cómo cambian estos modelos, ¿qué afecta a mi ciclo de vida de servicios? Si empezamos por estrategia...